Yo que como tantos fríjoles haría uno así como los de Silvestre, hijo, hijo, mientras tú duermes tu papá caga, tu papá caga, bueno tengo chiste, como le parece, estaba Moisés en la escuelita, Moisés en la escuelita, entonces dice, Moisés, Moisés. Muy bien la división, ahora vamos con las tablas.